Muchas gracias por estar aquí. Quiero agradecer muy sinceramente a Ángel Ibáñez su presencia, y no solamente su presencia, sino lo que es más importante para todos los salmantinos, el trabajo que se está desarrollando desde la Consejería de Presidencia para tratar de mitigar los efectos perversos que tiene la pandemia sobre nuestra tierra, sobre la provincia de Salamanca. Quiero agradecer igualmente la presencia de Héctor Palencia, que es el director general de Administración Local. Muchas gracias, Héctor, por estar aquí, por tu trabajo. Y, por supuesto, del delegado de la Junta de Castilla y León, en Salamanca, Eloy Ruiz, que es un placer, como siempre, tenerte con nosotros. Igualmente, nos acompaña el vicepresidente primero de la Diputación Provincial de Salamanca, Carlos García Sierra, para asistir a este importante acto de firma de este convenio en el que ha tenido a bien el propio consejero acercarse hasta la provincia de Salamanca para dar buena cuenta a todos los salmantinos de lo que hacemos hoy, de la importancia que tiene este convenio para los municipios, sobre todo para las personas de la provincia de Salamanca. hemos firmado hoy un importante convenio, como decía, para el Fondo Extraordinario de COVID, para los municipios de la provincia de Salamanca, menores de mil habitantes. Se trata de un fondo vital, yo lo calificaría de vital, de necesario y esperanzador para cientos de pequeños municipios que han tenido que adaptarse a la situación límite como la que ha provocado esta pandemia. Los alcaldes y los concejales, si me permiten, han realizado un trabajo encomiable a lo largo de este año tan difícil, el año pasado, incluso lo que llevamos de este mismo año. Yo quiero aprovechar este momento para agradecerles el trabajo desinteresado, incansable, en el último rincón de la provincia de Salamanca, de alcaldes, alcaldesas y concejales, en pro del bien común, en pro de los vecinos de sus municipios. Y lo han hecho posible, primero, por hacer frente a un enemigo invisible, y segundo, por cuidar y proteger a las personas más vulnerables. Nunca podremos agradecerles suficiente este compromiso, valentía e incluso sacrificio que han demostrado los alcaldes y alcaldesas de la provincia de Salamanca en los peores momentos de nuestra historia reciente. Sin embargo, la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de Salamanca, somos conscientes que hay que mirar hacia adelante y que la recuperación va a ser lo prioritario, probablemente, en los próximos meses. Una vez que ya se están administrando las vacunas, a ver si es posible que vayamos dejando la enfermedad atrás, lo económico, las familias vulnerables van a ser lo principal. Y ahí es donde las administraciones tenemos que hacer ese esfuerzo sin precedentes para dar respuesta. Y lo hacemos hoy a través de este convenio. Yo creo que hoy podemos decir muchas cosas, pero podemos decir una muy importante. En Salamanca, en Castilla y León, dos administraciones, Junta de Castilla y León y Diputación Provincial de Salamanca, unen sus fuerzas a la de los propios ayuntamientos para aportar nuestro granito de arena y sacar lo mejor de las administraciones públicas en pro del bien común al que me refería. La Junta de Castilla y León ya anunció la puesta en marcha de un fondo extraordinario COVID para la recuperación económica, del empleo y la cohesión social, para auxiliar a las administraciones locales en este complejo proceso de recuperación y, sobre todo, lo más importante, para estar al lado de las personas. A los municipios de menos de mil habitantes de la provincia de Salamanca le corresponden un total de 2,1 millones de euros, 2.100.000 euros. La Junta va a aportar el 50%, algo más de un millón de euros. Y la Diputación de Salamanca aportará a partes iguales con los ayuntamientos el otro 50%. 25% la diputación y 25% los ayuntamientos. Unos 532.000 euros la diputación y otros 532.000 euros aproximadamente los ayuntamientos beneficiarios. La Diputación de Salamanca también queremos ayudar a realizar la gestión administrativa de estos fondos. Somos conscientes de las dificultades, de las carencias que tienen los pequeños municipios y por eso vamos a estar a su lado en este proceso. Se hará de forma ágil y eficaz, es lo que deseamos, y para que los ayuntamientos realicen cuanto antes las inversiones que deseen. Gracias a este fondo se podrán realizar inversiones que promuevan la construcción de infraestructuras de interés o de aquellas que promuevan la innovación o la industrialización sostenible en sus entornos. Nosotros creemos que es una herramienta eficaz, una herramienta más atractiva para el mundo rural, especialmente para defender los intereses de aquellos que han decidido vivir en la provincia de Salamanca y aquellos que viven en los municipios más pequeños. Desde la Diputación de Salamanca estamos encantados de poder firmar este convenio que sin duda sacará lo mejor de la Junta y de la Diputación de Salamanca en pro de los ayuntamientos de nuestra provincia y lo más importante de las personas que viven en ellos. Por mi parte nada más y estoy encantado y gustoso de cederle la palabra al consejero de Presidencia. Muchas gracias, presidente. Gracias, Javier. Lo primero que me corresponde hacer es agradecerte la hospitalidad en esta mi primera visita formal a la Diputación Provincial. Es verdad que he tenido ocasión hace no muchos meses de visitar Villamayor con motivo también de unas ayudas que estamos facilitando a los municipios de la provincia de Salamanca desde la Consejería de la Presidencia, pero esta es mi primera visita formal aquí. Muchísimas gracias por tu hospitalidad. Gracias también al vicepresidente primero, Carlos, por acompañarnos en la jornada de hoy y también, por supuesto, al director de Administración local y al delegado territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia de Salamanca que tan magnífico trabajo está haciendo al frente de la delegación territorial. Hoy, como bien decías, escenificamos la firma de un convenio que va a permitir movilizar más de 2,1 millones de euros en inversiones para todos los municipios de menos de 1.000 habitantes de la provincia de Salamanca. Y lo hacemos dentro de ese fondo extraordinario para inversiones, incluido en ese pacto para la recuperación, el empleo y la cohesión social que se firmó en el mes de junio. Antes de explicar la cuestión concreta, sí que quiero dar un pequeño contexto general. Como saben, la Junta está ahora mismo centrada plenamente en la lucha contra la pandemia que ya lleva un año asolándonos y que no solamente está generando una importantísima crisis sanitaria, sino también una crisis económica y una crisis social. Y una crisis que está golpeando a muchos sectores a los cuales nos sentimos profundamente cercanos. Por ello, también la Junta de Castilla y León, desde distintas instancias, está desarrollando un especial esfuerzo económico y estamos tratando de apoyar con medidas concretas y con cuantías concretas a las entidades locales. Las entidades locales que están disfrutando de una cantidad de aproximadamente 93 millones de euros en fondos extraordinarios que está aportando la Junta de Castilla y León. Y todo ello gracias al impulso decidido que tuvo el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, con la firma de ese pacto que se firmó en el mes de junio con prácticamente todos los representantes de los grupos políticos de las Cortes de Castilla y León. Quiero recordar que el primer fondo que se entregó a las entidades locales tenía 10,7 millones de euros para financiar cuestiones relacionadas con el ámbito de los servicios sociales. El propio pacto contempló 80 millones de euros, de los cuales 20 estaban destinados también a los servicios sociales, 20 estaban destinados para programas de empleo y 20 para el desarrollo de inversiones y un tercer fondo extraordinario de 1,9 millones para gastos extra en centros educativos. Bien, hoy quiero recordar también que Castilla y León es una de las únicas cinco comunidades en toda España que ha aportado fondos extraordinarios a las entidades locales, que son las entidades más cercanas a nuestros paisanos, principales prestadores de servicios y que, por tanto, requerían ese esfuerzo adicional de la Junta de Castilla y León. Y dentro de las cinco es la comunidad que más fondos ha aportado a las entidades locales. Y nos sentimos orgullosos de ello porque queremos estar cerca del mundo local y cerca de las personas que viven en Castilla y León. Y en este punto quiero hacer un recordatorio y es que nos sumamos a la permanente petición de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León para solicitar que el Gobierno de España pueda también colaborar con las entidades locales de esta tierra y haga una aportación extraordinaria como hemos hecho desde la Administración autonómica. Han sido incesantes las llamadas al Gobierno de España para que por fin colabore y ponga fondos encima de la mesa y todavía las entidades locales lo están esperando. Por tanto, nos sumamos a esa reclamación que creo que es justa y necesaria. Hoy, además, mi presencia en nombre de la Junta de Castilla y León me permite anunciar que concretamente en la provincia de Salamanca esos fondos extraordinarios a los que me he referido anteriormente ascienden a 10 millones de euros que, además, alcanzan a los 362 municipios de esta provincia y también a la Diputación Provincial. De ellos, más de 4 millones para la financiación de gastos sociales en esta provincia, de modo que sean, además, gastos extraordinarios que hayan podido surgir para proteger mejor a las personas de la provincia de Salamanca. Más de 3,2 millones para el Fondo de Empleo y más de 2,5 millones que aporta la Junta para inversiones. Hoy, concretamente, en representación, evidentemente, de la Consejería de la Presidencia, me trae aquí el Fondo de Inversiones, que es el que se encarga de gestionar la consejería que dirijo. Y quiero explicar un dato general y otro ya particular en relación con el convenio. Como dato en general, de esos 20 millones que indiqué anteriormente, que son los que forman parte de este Fondo Extraordinario para Inversiones, quiero destacar dos datos importantes. Uno de ellos es que es el único fondo que va a alcanzar a todos y cada uno de los 362 municipios de la provincia de Salamanca y que, por tanto, también alcanzará a los 2.248 municipios de Castilla y León. No habrá un solo municipio que se quede sin una aportación de la Junta para el desarrollo de inversiones. Y el segundo de ello es que este fondo lo hemos diseñado con una doble vertiente. Una primera parte en la que el 75% del fondo, es decir, 15 millones, está basado en función de los criterios de financiación local que se marcan en la legislación y que son los criterios habituales con reparto con una parte fija y una parte proporcional en función del volumen de la población, el peso competencial, personas mayores de 65 años o entidades locales menores. Y hay un 25% del fondo, 5 millones, que se ha reportado exclusivamente entre municipios de menos de 20.000 habitantes. Y, además, se han aplicado dos factores de corrección. Un 20% en función de la tasa de paro provincial, para que aquellas provincias que hayan tenido una mayor incidencia puedan ver, digamos, compensada esa situación, y un 5% en función de la tasa de despoblación provincial. Todo ello factores conducentes a la corrección de los desequilibrios que pueden existir en nuestra comunidad autónoma. Pero, sobre todo, lo más importante es que van a llegar a todos y cada uno de los municipios. Como dato particular, para la provincia de Salamanca, este fondo supone la movilización de más de 4 millones y medio de euros en total, de los cuales más de 2,4 van destinados a municipios de más de 1.000 habitantes y se corresponde con solicitudes que ya han hecho estos propios municipios que se han autorizado y que se han publicado la semana pasada. En este caso, hay 29 municipios de más de 1.000 habitantes en la provincia de Salamanca y se incluye aquí también, por supuesto, la capital de la provincia, la ciudad de Salamanca, donde se van a movilizar 580.000 euros. Utilizo el término movilizar porque, como bien indicaba anteriormente el presidente, estos fondos tienen un efecto multiplicador porque, en el caso de los municipios de más de 1.000 habitantes, el 75% de la cuantía de las inversiones lo aporta la Junta de Castilla y León y el 25% es la aportación mínima que aportan esos municipios de más de 1.000 habitantes. Y centrados ya concretamente en el convenio que acabamos de firmar y que bien ha descrito Javier, el presidente de la Diputación, quiero indicar que los más de 2,1 millones de euros que se van a movilizar se corresponden a esos 333 municipios de menos de 1.000 habitantes de la provincia de Salamanca y que, además, van a ser gestionados directamente por la Diputación Provincial en base a la firma del convenio que acabamos de suscribir. Quiero agradecer expresamente esa labor de implicación de la Diputación Provincial con los pequeños municipios que, en buena medida, en muchas ocasiones, no tienen capacidad de gestión administrativa para poder poner en marcha este tipo de fondos. Y gracias a la colaboración y a la dedicación de la Diputación Provincial van a poder gestionarlos de un modo mucho más sencilla. Como se indicaba anteriormente, la Junta aportará más de un millón de euros, la Diputación algo más de medio millón, lo cual supone que entre las dos entidades e instituciones aportamos una cofinanciación del 75% y el 25% restante lo aportarán como mínimo el resto de todos los municipios, aportando inicialmente algo más de medio millón de euros. Con esto, presidente, vamos a llegar desde Cantalapiedra, que es el municipio que ahora mismo está más próximo a los mil habitantes, hasta Villasdardo, que es el municipio más pequeño que tenía censado, según el Instituto Nacional de Estadística, 22 habitantes en el año 2019, que es el que hemos utilizado de base para hacer el reparto. Es decir, todo ese elenco de municipios van a verse beneficiados. Y para ir terminando, quiero poner de manifiesto también una cuestión. Es importante dejar claro cuáles son nuestros dos objetivos principales con estos fondos. El primero de ellos es llegar a todos y cada uno de los municipios con el desarrollo de inversiones que puedan además ser ejecutadas por las empresas locales, por las empresas de los pequeños municipios, de las comarcas, por personas que están pegadas al territorio, para poder dinamizar la economía en ese ámbito. Y no solamente la economía desde el punto de vista de la ejecución de las inversiones, sino también el resto de economía que puede generarse alrededor en relación con alojamientos, hostelería, etcétera, etcétera. Por tanto, un impulso real y efectivo a la economía de escala, a la economía pegada al territorio. Y el segundo de ellos es que las inversiones que se pueden financiar con este tipo de fondos tienen que estar vinculadas al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030, porque estamos convencidos de que no habrá posibilidad de nuevo crecimiento si no es desde la perspectiva de la sostenibilidad. Por eso es muy importante que las instituciones aquí representadas, Diputación Provincial de Salamanca, Junta de Castilla y León, ayudemos también a los pequeños municipios a confluir con esos objetivos de la Agenda 2030. Termino ya a partir de la presentación de los proyectos por parte de los pequeños municipios. Quiero indicar que la Junta de Castilla y León anticipará todo el fondo a la Diputación Provincial para que pueda gestionarlo posteriormente. Y en este sentido y para terminar, quiero mostrar de nuevo un agradecimiento por la colaboración inmediata y la puesta a disposición de los recursos de la Diputación en el momento en el que nos dirigimos a la Diputación de Salamanca para poder colaborar con la gestión de este fondo. Ha sido, yo creo que, encomiable la decisión y el empuje. Gracias, presidente, por haberlo hecho para conseguir que estos fondos lleguen a todos los municipios. Como bien decías, también en tu intervención, yo creo que el trabajo coordinado entre las administraciones es el mejor camino para tratar de conseguir mejorar la vida de nuestros vecinos, especialmente en un momento complicado como el actual, y sobre todo para que entre todos consigamos una mejor recuperación económica y social. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias. 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 Gracias.